Muy buenos días, son las siete de la mañana con veintinueve minutos, tenemos al momento una temperatura de veintitrés grados centígrados, pero mucho ojo ya que el día de hoy alcanzaremos una máxima de treinta y cinco a treinta y ocho grados centígrados para el día de hoy. Mientras tanto por la noche descienden las temperaturas ligeramente porque nos quedaremos con una temperatura muy calurosa, treinta grados por la noche. Mientras tanto para el día de mañana alcanzaremos treinta y nueve como máxima. Seguimos con probabilidad de precipitación, sin embargo solamente va a ser en las zonas serranas, ya sea Allende, Santiago. Jueves, mínima de veintidós, máxima de treinta y dos. Y para el inicio de este fin de semana seguimos con temperaturas calurosas. Mínima de diecinueve, máxima de treinta y uno para el viernes. Sábado con treinta y tres grados como máxima y el domingo con treinta y siete. Cielos completamente despejados. Mientras tanto para el resto del estado tendremos lampazos. Treinta y cuatro como máxima, pesquería con treinta y ocho, China con treinta y nueve, Linares treinta y ocho. Y en el sur veintinueve para Galeana y Doctora Arroyo con treinta y dos. Las mínimas entre los veinte, veintitrés grados centígrados y cielos mayormente nublados. Y en nuestro estado vecino en Coahuila tendremos para Ciudad Acuña, máxima de treinta y uno. Un cielo completamente nublado, piedras negras treinta y tres, Monclova treinta y cinco. Estos con probabilidad de precipitación, Parras con treinta y tres, Torreón con treinta y cinco. Y Arteaga con treinta como máxima. Las mínimas se mantienen entre los diecisiete veintitrés grados centígrados. Y en Tamaulipas tendremos para Nuevo Laredo treinta y siete como máxima, al igual que Miguel Alemán. Treinta y cinco para Reynosa, Matamoros con treinta y dos. Ciudad Victoria con casi cuarenta grados centígrados. Mucho calorcito y para Tampico, veintinueve. Cielos mayormente nublados y las temperaturas mínimas entre los veinte, veinticinco grados. Y en Texas tendremos para Dallas, veintiséis como máxima. San Antonio, veintiocho. Houston con treinta y uno. Cielos mayormente nublados. Mientras tanto, para Frontera, en Laredo, tendremos probabilidad de precipitación. Tendremos una máxima de treinta y siete. McAllen con treinta y cinco como máxima. Y Brownsville con treinta y dos. Las mínimas se mantienen en los veinticuatro grados centígrados con cielos completamente nublados. Hasta aquí el detalle del pronóstico del tiempo. Seguimos aquí en Info 7.